¡Qué hermosa melodía, amigo querido! Sergio Torres, unimos Santa Fe y la Rioja, hermano. ¡El placer es mío! ¡Sergio Galleguillo! Pasa y siéntate Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Pero te dejo y me marcho Para siempre Te juro que es la última vez que te burlas de mí ¡Que lo digo yo! Con los dueños del swing Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo Y te dibujo la luna Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Y te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sergio, querido! ¡Qué dupla, papá! ¡Sergio Torres! ¡Sergio Galleguillo! Santa Fe, La Rioja Gracias hermano por tu buena onda Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es el amor como lo haces con esos amantes Para siempre Para siempre